Aslam Y Laura se acaba de encontrar a una compañera de primero de carrera de cuando estaba en la UAB Ya estaba ahí, hablando catalán un ratet Y ahora, vamos a ver la casa de Lady Graham, que es lo más importante de todo este viaje Continua y presente Continua y presente En cada uno de los valles tenemos un castillete del tamaño de Lady Graham Y por ahí estaba el casco antiguo, que está muy bonito como todos los demás Ah, y Laura está mala Estamos en el puente guay de Lucerna Está lloviendo Hay un poco de verbuquería Y hay mucha gente Ese es el puente Este es el río de Saldao Y llueve Querida España Es que no hay duda, ¿sí? Venga, haz cosas ¿De qué? Ah, de cosas Aquí Esto se dice mucho a los actores Venga, haz como que haces algo Un montón de verbes Ya está, vale La movida es Hay un parking Allá hay un camping Y vamos a pagarlo, pero Está geslochen Entonces hemos decidido dormir Ahí detrás Lo que escucháis, sí Es el pis de la hora Y mañana Os explicamos Mañana vamos a Verna Y volvemos a Ginebra A Verna no No, a Verna no A Bielsa No A Basilea A Basilea Basel Parece bonito Y ya mañana volvemos a Ginebra Y se acaba nuestro vídeo ¿Puedo hacer caca? Sí Y mañana Estamos en Basile Y os voy a enseñar La fuente Del artista Tingueli Que se dedicaba a hacer Arte efímero Y ya ve la pares Como par miracle Suen los yeux Des petits lutas Desenfants Desintestes Desuyeux Desispoir Adormir debout Y desispoir De gamins On a rêvé Y au bout du con On se sentís si bien Sentís si bien La hija Laura Que dice que tiene gases Que esta vez vienes una Coca-Cola Y comiendo un milhojas de curry y pollo Ya me he comido un tomate Es muy bonito Mira los tejados Está curioso No, eso me mola ¿Eh? Que me mola Sí ¿No? Nada No va a llevar de un minuto Pero es Ya ¿Qué es la comida? ¡Riva! Querida España Estamos en Arru Y por fin Hemos decidido probar La típica comida Suiza Kebab de pollo Bueno yo no sé si es pollo Y kebab de falafel Hoy a un día de irnos Bueno nos vamos esta tarde O sea que a unas horas de irnos Tenemos esto Esto Nos ha causado muchos problemas Porque es obligatorio tenerlo Para poder aparcar y no pagar Durante hora y media En las grandes ciudades Lo de la hora y media También lo hemos descubierto hoy Ayer Anoche Ayer Sí En Lucerna Con lo cual Hasta ahora teníamos uno robado Hemos tenido mucha suerte Porque ninguna grúa Se ha interesado Por nuestro coche Aunque podría Tenemos uno de estos en el coche Que lo hemos puesto así Por poner Pero está en un estado Lamentable ¡Hola! 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 ¡Nos somos en el chateau! ¡Sí! ¡Hola! ¡Francés! ¡Sí! ¡Y! ¡Voila! ¡Voila! ¡Es muy catalán! ¡Muy espanyol! ¡Estas muy bueno! ¡Y sin un palo! ¡Una ciudad ha sido muy chatea! ¡Nos hemos vuelto Una profesionales del francés! ¡Dankasher! ¡Ya su is! Querida España Estamos en el chateau Íbamos a ir a la show de Fons Pero no Hemos decidido que volvamos a Ginebra Porque no podemos con esta vida Ya, espera, espera Venga ¡Gracias! 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 Porque vas a losas, a losas de Andalucía Para la querida España Estamos en Ginebra Después de este largo viaje ¿Cómo era el resumen del viaje? ¿Túneles? ¿Hacer caca? Ahí está el palé, las sillas, el palé de Nobras Y Acnur Y Acnur, que se ve un poco mejor que el palé Y ahora que vamos a dar una buena vuelta ¡Bueno, adiós! Esa sí que es una foto en el puerto de la delfina Dulce en fría, dulce en fría ¡Ay! Pero con cara de felicidad, no de loca Aquí estamos Queridos espectadores ¡Hace mucho frío! ¿Qué es el mundo para acá? ¡Toma! ¡Toma! ¿Pero hay que hacer un está caliente, no? ¿Eh? ¿Pero hay que hacer un está caliente, no? Creo que sí Y un hombre alemán ha ido corriendo tras ellos Para cogerlo ¡Qué asco! No una hora Se llame al mes escólicos Tak me maravilla ¡asan! caminos ¿Pero, porque entender ¡Suscríbete al canal!